Hola a todos, ¿qué tal? Soy la abogada Machelin Díaz, ya muchos de vosotros me conocéis, experta en asuntos de extranjería y nacionalidad, responsable del despacho de abogados de extranjería Machelin Díaz en Madrid, España. Antes que nada, os invito a que se suscribáis a nuestro canal de YouTube y que nos sigan en nuestras redes sociales, donde no solo te vamos a mantener informado con las novedades en materia de extranjería y nacionalidad, sino que también te vamos a dar tips y consejo para tramitar residencias y nacionalidad. Muchas han sido las quejas o comentarios que hemos recibido por parte de nuestros seguidores y empresas competidoras tildando a nuestro despacho Machelin Díaz desagerados a la hora de cobrar 1,700 euros por un recurso contencioso administrativo de nacionalidad española por residencia ante la audiencia nacional. Por estos motivos, hemos decidido grabar este video para explicar por qué estos servicios son cobrados por este precio. Las personas que acuden a nuestro despacho por lo general no saben lo ventajoso que puede resultar presentar este tipo de recurso contencioso administrativo, ya que no es lo mismo que tu caso sea conocido por el mismo órgano que dictó la resolución o que lo conozca un tribunal correspondiente al poder judicial, totalmente ajeno a la administración pública, que realizará un examen exhaustivo de la solicitud bajo los parámetros de la ley, jurisprudencia y doctrina. Esto quiere decir que tu expediente será evaluado de manera objetiva. El recurso contencioso administrativo es una demanda que recoge de manera minuciosa cada una de las pruebas que puede agilizar el proceso de resolución de nacionalidad española por residencia, cuando es por silencio administrativo, es decir, cuando exceda el año a la presentación de la solicitud. Esto incluye todas las pruebas del país de origen y pruebas española. Es una demanda muy compleja y muy delicada de redactar, que requiere de conocimientos especializados de derecho contencioso administrativo en materia de nacionalidad, ya que se hace adaptándolo 100% a la situación de cada persona, de cada solicitante. No basta con tomar un modelo que está por internet. Cada uno de los casos en particular requiere de un estudio personalizado de cada individuo. Es un procedimiento o un proceso intensivo y constante donde se puede interponer otros tipos de escritos, como por ejemplo, ampliación de plazos, requerimientos, aportación de nuevos documentos, queja ante el defensor del pueblo, incidencias ante el Ministerio de Justicia, llamadas directamente al tribunal, solicitud de personalización o de algún tipo de gestión al procurador directamente en el tribunal en el juzgado para averiguaciones y gestiones. Todos estos escritos y gestiones están incluidas en el precio. Es decir, no solamente interponer un recurso y dejar el procedimiento que siga su curso. Sabemos lo importante que es el trámite de la nacionalidad y nosotros vamos interponiendo escritos y haciendo gestiones por todos los organismos que están involucrados dentro del procedimiento. Un seguimiento minicioso del expediente. Chequeamos día a día el estado del expediente para informar de posibles cambios y avances o retrocesos en el cual estamos sumamente pendientes de que si se retrasa la fase directamente, se pone una incidencia exigiendo una explicación por qué se ha retrocedido una fase o no. No esperamos a que el cliente nos pregunte por el trámite, sino que nosotros estamos informando directamente. Nosotros directamente no tenemos ningún procedimiento que haya tenido ninguna dilación mayor más que la debida del proceso. Interviene un procurador. El procurador es la persona autorizada legalmente para ejercer ante los tribunales la representación de otra persona en un proceso judicial. En el caso de nacionalidad española, nuestra recomendación está basada en la experiencia y en los casos que hemos visto. Las personas que han interpuesto la demanda contencioso administrativa por haber cumplido un año a su solicitud han recibido la resolución de nacionalidad favorable favorable despedientes presentados en el año 2016, 2017 y 2018, por lo que se puede interpretar que este proceso ha servido para agilizar la respuesta por parte del ministerio. Se agota la vía administrativa, bien cuando hay una resolución o bien cuando llegue el término de un año de la solicitud de la nacionalidad española por residencia. El recurso de reposición es opcional facultativo. Nosotros lo interponemos para acreditar pruebas ante el tribunal, pero no es obligatorio. De igual manera, lo hacemos y está incluido dentro del precio porque existe algún riesgo de que efectivamente sea denegada la nacionalidad y le cubrimos las espaldas a nuestros clientes. Evaluamos tu situación en particular. Lo primero que nosotros evaluamos es si es conveniente o no presentarlo, ya que en muchos casos es preferible desistir y volver a hacer una solicitud inicial si se cumple con los requisitos solicitados para estos. Somos especialistas en trámites de extranjería y nacionalidad española por residencia. Los recursos contenciosos forman parte de nuestro día a día, lo que nos hace más ventajoso ante otros abogados que pueden cobrar un poco más barato, por lo que no tienen conocimiento para poder hacer frente a todos los requerimientos necesarios y a todas las incidencias que se pueden presentar en un procedimiento de solicitud de nacionalidad española. También tenemos plena capacidad para responder ante cualquier requerimiento del tribunal y para poder hacer todas las recomendaciones que pueden afectar tanto tu residencia como también a tu nacionalidad. Respondemos todas las dudas de nuestros clientes que puedan tener sobre el proceso de nacionalidad y su residencia como puede verse afectada. Atendemos vuestras llamadas, mensajes de textos y WhatsApp con el fin de que nuestros clientes en ningún momento se sientan desamparados ni olvidados. Y finalmente, los honorarios se incluye además en la fase de ejecución de la sentencia. Esto es una segunda fase que busca que el órgano que denegó la nacionalidad española conceda una nueva resolución acogiendo al mandato del juzgado o tribunal. Y otra fase que sería ya la administrativa, asesoramiento para la jura hasta la obtención del DNI. Presentar el recurso es un derecho y todas las personas si desean presentar este recurso no deben de verse, digamos, afectado por cualquier tipo de comentarios que pueda realizar el propio Ministerio de Justicia. Recuerda que puedes realizar una consulta online de manera gratuita a través de nuestra página web www.mashelindias.com Estas consultas son respondidas por orden de llegada. Si te urge tramitar tu consulta de manera rápida, puedes llamarnos a los teléfonos gratuitos que aparecen en pantalla y solicitar una cita con nuestros abogados. Esta cita tiene un coste. Para las personas que se encuentran en el extranjero, pueden agendar una consulta online vía Skype a través de nuestra página web o pueden solicitar cita previa al correo de consulta arroba www.mashelindias.com Somos Mashelindias, abogados expertos en extranjería y nacionalidad. Recuerda seguirnos en las redes sociales donde te vamos a dar todos los tips y consejos necesarios para cualquier trámite de residencia y nacionalidad. Comparte para cualquier persona que le pueda servir este video y déjame comentarios si te puedo ayudar en algo. Hasta el siguiente video, un saludo. ¡Gracias!